Sigamos, vamos por Mononite y luego ya lo voy Luego lo corto, sigamos jugando y luego lo corto todo Vale, ¿qué es esto? ¿Qué hace va... medo aquí, weón? Battletoads ¿En serio, Battletoads? Rush Nunca... No me acuerdo si alguna vez en mi vida jugué Battletoads Y no me acuerdo de nada, no sé nada, weón Lo digo, pero no tengo ni puta idea, weón Estaba hablando de la época en la que todos los juegos estaban en puto inglés Y yo era un provocoso que no sabía nada Eh, Pimple Pensaba que íbamos A por una hamburguesa con moscas fritas ¿A dónde nos ha llevado ahora ese distorsionador temporal? Mira, Rush ¿Te has coscado de la... ¿Te has coscado de la microarmadura con pala? Eh Alvricius Amphibio, soy Shovel Knight y mi misión es derrotar a la hechicera ¿Cómo mola tu rollo? Pues nosotros somos los Battletoads Espera Espera, Sith ¿Y si el tipo este se refiere a la reina negra? ¿Que me la pongan delante? Ah, sí, supongo que se podría ver como una especie de reina negra Pues... A mí se me da que... A mí se me... A mí se me da miedo eso de luchar contra las reinas negras Y no te lo tomes a mal, reina cuajo Pero tienes pinta de necesitar ayuda ¿Qué tal si te enseñamos a luchar como un Battletoad? Pues bueno ¿Habéis oído eso, sapos? ¿Has dicho que sí? Bien Preparemos Prepados, listos y al asalto Las 8 poses, weón ¿Qué son estos, weón? ¿Los Pillermans? Los putos Pillermans Muere 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 Guadita Tu weón es como que, ¿Para qué o qué? Quedan tijeras los, weónes Au Grupo Un Un ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, me sirve por aquí Comida Más comida Julián, imán No, no, no 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 que puta que hay dicho odio que me pongan minions en medio de una de una battle odio que me pongan minions en medio de una battle boludo vamos a estar aquí hasta el próximo año a 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 esto va de lo que más odio weón morir por caídas ni siquiera que me mate el jefe weón no me muero porque me caí weón eh eh a Ah, weyá, no. Vengan, putitos de mierda. Dame life. Y más life. Baja, puto. No me pongan Minions en una battle, por favor, weón. A ver, que están en esta... Ay, boludo. Weón, que puta rabia. No me pongan putos Minions. Los odio, weón. Los odio. ¿Y cuándo termina esto? Vamos. ¡Gracias! 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 Uno, dos y... ¡Muérete! Puto pesado ¡Ya venía la rata, weón! Oh, fuck. ¿La tengo que romper o tengo que asaltarla? Carajos. Acabamos de presenciar un puto accidente automovilístico. ¿Cuándo lo mato de nuevo? Yo me morí, wey. ¿Cuándo lo mato de nuevo? Ah, puedo... Puedo saltar, se me olvida. ¡Boludo! Otro battle tonto jugando, ¿no? ¡Boludo! El problema es que retrocedo y muy poco, entonces claro, por si yo me adelanto para asegurarme de entrar en el salto... ...no, lo esquive saltando, no... La mierda es un puto geometría ahora, guan... ...y'rm... 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 Y una mierda Bien Pero si, me fui por arriba para evitar eso Estoy spameando super fuerte Quédate adelante Julio, toma Y volar, y volar Y volar Ven aquí Julio ¿Ahora qué? Vaya Shovel Knight, muchas que lo flipas Os los agradezco, mordes señores Esta turbolucha me ha dejado seco Nos esperamos a zapar unos pichejos ¿Te apuntas colega de la pala? Creo que pasó, pero muchas gracias Tú te lo pierdes Búscanos en el campamento Y te mostraremos nuestra Croatitud Noble colega de la pala Por lo presente te nombramos Sapo honorífico Y para ayudarte en tu batalla Contra la reina negra Te otorgaremos este increíble Traje de sapo Ahora podrás luchar tan Molonísticamente Como nosotros Molonísimamente como nosotros ¿Quieres probarte el traje de sapo? Ya que Se te ve de lujo Estoy verde de la envidia Divierte muchacho Traje de sapo Golpea y machaca Toca dos veces A Y dos O O D para correr Me gusta Oye, ¿estos hueones que hacen aquí? Pues dos mercedes lo petan ¿Qué trajes? Flipantes Por favor Ahí les trata más Creo que sois el mejor ¿Seréis mi maestro? ¿Y ustedes qué? Señor gallo Hola, esa nave mola más que el yunque aéreo Qué avanzado ¿De quién es? Profesor Tiperic Saludos compañeros Amigos No lo había No lo había Y sí El buitre es mi mayor creación Vaya Deberíamos Deberíamos Orinarnos a estos tipos Y luego te llamaremos ¡Pattletoader! ¡Pattletoad! ¡Protfur ¡Pantletoad! ¿Port ignite ¿Dónde, joven? Si sigo hablando con el sapo, ¿cuál? Este Cara a cara con los baltos, ¡qué rara oportunidad! ¡Qué rara oportunidad! Ahí está ¿Habéis visto el nuevo traje de sapo de Shovel Knight? Parece que lo haya comprado en una charca Los sapos podemos tener un gusto raro de capechoso Pero no somos unos malcroados Juegos de palabras, güey Vaya, deberíamos donarnos a estos tipos Y luego los llaman Ya está Con este traje pierdo Oye, ya está Ahora que me fico, sí, son los putos fatal traducciones ¡Gracias! 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 Gracias.